Hola, hola, hola. En la expresión que tenemos que analizar, observen que b al cubo dividido en b nos da b al cuadrado, lo que va a significar que el ejercicio sea un poco más corto en cuanto a su resolución. Vamos a reemplazar los valores de a, de b y de c donde correspondan, teniendo el cuidado de encerrar los números entre paréntesis. Este problema se reduce entonces a uno de jerarquía de operaciones aritméticas. Resolvemos las potencias y ensamblamos el resto del ejercicio. Como el producto tiene mayor jerarquía que la resta, hacemos 4 por 9 y dejamos esperando al resto. Y como menos 16 menos 36 es igual a menos 52, damos por terminado el ejercicio. Chao pescado. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que te suscribas y que presiones en la campana para que estés al tanto de las novedades del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!